La Navidad de los Pobres Nosotros tenemos que trabajar hasta Navidad Nos da como una alegría Una fiesta Cuando llega Nochebuena Que, que, que ahí está La gente que tiene un palito así Como un palito Mira esta el bolito, mira esta la luz También me gustan los cruces, las estrellas, los legales Al tiempo que estamos ahorita, para nosotros no hay que decirnos Ya viene Navidad Porque como uno es de cuantos recursos Una fecha muy bolita Que pueden estar junto con su familia O sea una noche ¿Qué te gusta la Navidad? ¿Qué opinas tú de eso? Las estrellitas ¿Las estrellitas te gusta la Navidad? Tengo mucha alegría para mí Sí Y... Y es cuantos De quemar cohetes De quemar cohetes Mamadina, sabiendo lo sabes feliz Porque es la única que deseo al año Quemar chiltepitos Quemar chiltepitos Nosotras Las recolentadoras de Botea Este... Pues aunque sea una canasta Debemos de lograrla Felicidad y amor y energía para todos Comar cohetes Y andar disfrutando De la Navidad Y... Comer tamales Y... Y... Todos juntos en la mesa ¿Te regalan cosas? ¿Porque te regalan cosas? Me pasa muy bien porque... O sea, no bastante, ¿verdad? Me hacen un poquito de tamales Para pasar a bien Los residuos en la casa ¿Recibí regalos para Navidad o no recibí regalos? No ¿No recibí regalos? No Me dan, sí ¿Cómo? Me dan, sí ¿Qué es? Ah, si te dan, sí ¿Recibí regalos para la Navidad? No No recibí regalos para Navidad Nada ¿Cuál ha sido el mejor regalo que has recibido en toda tu vida? Ni uno No has recibido regalos Porque aunque la casa es chica Las puertas las dice grandes Para que entre quien quiera Cuando llega Navidad 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 Que bonita Navidad 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 De los pobres Feliz Navidad Feliz Navidad para todos Feliz Navidad a todos Y que la pasen bien Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Ahí está, muchas gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Navidad, Navidad De los pobres Soy un morro pobre Y estoy aquí pa' que me oigas un ratito Tú que cuidas a tus plebes Y les das un cantón Cariño y comida Tú que pasas por Don Toy Y no me miras O te enchilas porque me arrimo a ti Sabes lo que es vivir en la calle Y dormir en una tarima Y en esa tarima Tener frío y no tener cobija O mucha calor Y no tener un abanico O un vaso de agua con hielo Sabes lo que es despertar Y no sentir la mano de tu mamá O de tu papá Que te llevan a la escuela con cariño Y te dan besos O lo que es ver comida por todos lados Y no poder comer Porque no tengo feria Y no poder dormir de tanta, tanta hambre Y cuando te duermes un ratito Soñar que comes un friego Sabes lo que es no saber ¿Quién es tu papá? O ¿Quién es tu mamá? Porque te dejaron Porque no te querían, vato O lo que sentimos yo y mis compas Al ver pasar a niños con sus bicis Y no tener tan siquiera una viejita O un balón para jugar béisbol No, y luego Sabes lo que es pisar la tierra bien caliente Y no tener tan siquiera unos guaraches viejos O estar malo Y no tener pa' medicinas Si vieras que gacho sentir el frío Y no tener pa' ponerme Tan siquiera un saco Y lo que es ver la navidad por todos lados Y no poder gozarla Y luego ver las vitrinas Llenas de juguetes bien chilos Y saber que Santa Claus No me va a traer nada a mí Está canijo Sabes tan siquiera un poquito De lo que es ser un niño pobre Ser un niño pobre Es lo más gacho Me cae Tú que sí tienes No seas gacho Échame la mano Y si no puedes Pues ni modo Pues aunque seas gracias por oírme Pero no le haces ¡Feliz Navidad pa' todos! Que triste vive mi gente En las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Mira que mucho sufrí Qué triste vive mi gente En las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Mira que mucho sufrí Millonarios de lombrices ¡Gracias!